Hola, 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 mis queridísimos narrowers. Hoy estoy encantada. Y digo bien, encantada, porque mirad que os traigo hoy. Un álbum inspirado en la película de Disney Encanto. La portada la he creado con moldes de silicona y pasta soft clay, utilizando una temática floral. El interior, compuesto por cuatro hojas, está repleto de pop-ups y muchas sorpresas más. ¿Estás listo para descubrir cómo ha quedado? Pues quédate que empezamos. Y no olvides suscribirte al canal, dale like y comparte con los amigos para que juntos hagamos crecer esta comunidad creativa. Ah, y por supuesto, quiero mandar un cariñoso saludo a María, porque este álbum se ha creado especialmente para ti. Espero que te guste. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.